Dale compadre, mandamos otro corredito ya por nombre del correo del perre viejo, venga También yo soy gente de Archivaldo y con el linealbo trabajando Cien por ciento traigo su camisa, de una vez me le voy presentando Soy de los que andan frente a la quema y por el perricioso en el pado Equipo de reacción inmediata, la carreta ya traemos con viada Soy de acción y de pocas palabras, a mi nomás que me manden balas El viejo me ha brindado el apoyo y sabe que le brinco con todo Pero también soy de buen ambiente y me enfiesto de repente cuando el viejo da luz verde Con el 09 buenos traigos y pillu y sacapela cantando dos corridazos Que no falte el chronic pa' forjarnos y que se venga el corrido Deja el espejo aquí en el chavo Ya me han tocado varios agarres y no niego que se han puesto duro Más no tengo por qué aflojarle porque se me han ido de este mundo Traigo camisa de la chapiza, por Culiacán andamos en uno Ando opinando todos los ranchos que me han dado de encargo los jefes Traemos al tiro doble rodado, mil cincuenta de banda al pendiente Y se ocupo que brinden apoyo, brincancho los números y duende Traigo la camisa del nini y aquí me voy a morir siendo gente de Joaquín Ya saben que me dicen el perri, no porque me vean calmado piensen que yo soy así Por algo traigo el mando del jefe en el equipo y ando al frente y a la orden del EMB Recuerdos del Pérez, hay que dar con todos nuestra profesión, no hay más